No era yo, era el espejo y la luz De tanto entender lo perdí Dejamos de ser sensibles y autoridad Compramos, sangramos melodías Cruzaste autopistas incendiadas Acabaste el juego a mis espaldas Abriste las apuestas, cerraste las palabras El cielo era solo una excusa mala La saga ya son mechero y velocidad Las promesas corta viento Vivimos de utopías y mediocridad Con cuidado, no mojarnos los pies Cruzaste autopistas incendiadas Acabaste el juego a mis espaldas Abriste las apuestas, cerraste las palabras El cielo era solo una excusa mala Los días son suspiros Nosotros somos fuego Nosotros somos fuego, las noches de verano Damos pasos cortos Después de la tormenta Después de la tormenta, las tardes de verano Cruzaste autopistas incendiadas Apagaste el fuego a mis espaldas Apagaste el fuego a mis espaldas Abriste las apuestas, cerraste las palabras El cielo era solo una excusa insana Oh, 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 oh Maleditos Domingos.